¿Qué tal se encuentran este día? Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2. En esta sesión los guiaremos para reconocer sus capacidades para el estudio, el trabajo y la recreación. Pero antes de iniciar, nos presentaremos. Soy la maestra Verónica Hernández Tapia. Y yo soy el maestro Euriel Rosas Lozada y juntos nos aventuraremos en la realización del juego del autoconocimiento. ¿Están listos? El propósito de esta actividad es que sean partícipes de acciones que contribuyan a fortalecer su dignidad, así como identificar y desarrollar sus capacidades. Recuerden que es muy importante que participen en las actividades que aquí sugerimos. Preparen los siguientes materiales. Para realizar la actividad necesitarán un cuaderno u hoja blanca, un lápiz o bolígrafo, colores. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas leyes, punzón y regleta. Estos materiales les ayudarán a llevar a cabo las actividades en las cuatro etapas que les vamos a sugerir. Y lo más importante, mantengan su mente, atenta y diviértanse al realizar el juego. Iniciaremos con dos conceptos sumamente importantes que les ayudarán a identificar las capacidades que tienen y aquellas que pueden desarrollar. Los conceptos que vamos a revisar son autoconocimiento y capacidad. ¿Sabías que a muchas personas les cuesta trabajo definirse a sí mismas, conocer sus capacidades, conocimientos y talentos? Por ello, es necesario de vez en cuando explorar nuestro interior para reflexionar sobre qué sabemos hacer, qué nos gusta hacer o bien para qué somos buenos. A continuación, observarán un video sobre la importancia de conocernos a nosotros mismos. ¡Corre video! A lo largo de la vida, vamos observando cambios en nuestra persona, tanto en la manera de ser y pensar, como en la forma en que nos relacionamos con los demás. Seguramente también ustedes los han observado. ¿Han descubierto que ahora les interesa realizar actividades distintas que las que hacían cuando eran más pequeños? Es muy importante que durante la adolescencia se conozcan a sí mismos y reflexionen sobre lo que desean ser y hacer, porque a partir de este conocimiento tendrán más elementos para tomar decisiones en distintos ámbitos de su vida. Ahora sí me voy a ir bien arreglado a la escuela para ver a Miriam a la hora del descanso. Y pensar que antes ni me quería peinar, mamá me tenía que aplacar el pelo a fuerza. Voy a pasar con mi tía Rosa para decirle que la ayudo en la tienda, ahora que salga de locaciones. Así ahorraré y juntaré dinero para comprarme... A lo largo del tiempo, nuestra forma de actuar va cambiando, pues física y mentalmente también cambiamos. Estos cambios varían de acuerdo con la edad y las experiencias que vivimos. Cada etapa tiene sus propias características, y la adolescencia no es la excepción. ¿Qué cambios has notado en tus sentimientos o en tu forma de pensar? ¿Crees que has cambiado mucho? Durante la adolescencia tenemos grandes cambios. Estos a veces nos toman por sorpresa. En algunas ocasiones no sabemos qué es lo que nos pasa, no comprendemos por qué ya no disfrutamos cosas que antes solíamos hacer. En esta edad se experimenta un deseo enorme por ser uno mismo e independizarse de los adultos. Sin embargo, debemos identificar y desarrollar nuestras capacidades en beneficio propio y de los demás. Antes de actuar, hay que pensar, ya que lo que hagamos influye en nuestro futuro. ¿Qué les pareció? Bueno, como se menciona en el video, el autoconocimiento nos permite reconocer nuestras necesidades, cualidades y anhelos. Esto es importante conocerlo y observarlo, debido a que algunas pueden cambiar con el tiempo. Unas porque cambian nuestro cuerpo y otras porque nuestros intereses también van cambiando. Es importante también reconocer los talentos que poseemos, lo cual ayuda a plantearnos metas personales y dirigir nuestras experiencias de aprendizaje a un plan de vida futuro. De acuerdo con lo que observaron o escucharon, respondan en su cuaderno o en una hoja las siguientes preguntas. ¿Te parece si mencionas las preguntas, Verón? Claro, Uriel. ¿Consideran que sus capacidades forman parte de su identidad? ¿Saben cómo reconocer sus capacidades, conocimientos y talentos? En lo que ustedes responden o anotan algunas ideas principales, Uriel, ¿nos podrías compartir algunas ideas en relación con las preguntas anteriores? Sí, por supuesto. Considero que las capacidades son parte de nuestra identidad, porque si, por ejemplo, tengo desarrollada la capacidad de la lectura, puedo desenvolverme y convivir con otras personas que comparten el mismo gusto, mediante círculos o talleres de lectura. En cuanto a la pregunta, ¿saben cómo reconocer sus capacidades, conocimientos y talentos? Puedo decir que he logrado reconocer algunas de mis capacidades mediante las actividades que me gustan, como leer, bailar, jugar básquetbol, entre otras. Excelente, Uriel. Ustedes en casa seguramente anotaron respuestas interesantes, mismas que complementarán en el transcurso de la clase. Así es, ya que durante esta sesión les brindaremos algunas estrategias para reconocer las capacidades, conocimientos y talentos que definen su identidad. Descubrir su identidad les permitirá identificar sus capacidades hacia el estudio, el trabajo y la recreación, para después canalizarlas hacia la elección de un oficio o profesión. Pero, espera, Vero. No te puedes aventurar al juego sin antes definir lo que es capacidad. Tienes toda la razón, Uriel. ¿Hablamos de la capacidad como la de los recipientes, que almacenan sólidos y líquidos? No, Vero. Esa es la definición de capacidad en física. Pero en esta asignatura, cuando se habla de capacidad, cambia la acepción, pues las personas no pueden ser tratadas como recipientes que se pueden llenar. El ser humano no debe ir acumulando conocimientos sin una reflexión y un análisis. ¡Ah, claro! Y es que a lo largo de la vida vamos adquiriendo y perfeccionando capacidades, para luego volverlas a habilidades y, finalmente, consolidarlas como competencias. Aclaro que, en este caso, hablar de competencia no se relaciona con la necesidad de compararse con otros, sino con el desempeño que tenemos al realizar una tarea, es decir, ser competentes y calificados. Es decir, que desde que nacemos y recibimos educación en la familia y en la escuela, y durante las actividades que realizamos en nuestra vida cotidiana, vamos aprendiendo y desarrollando conocimientos y destrezas. Así es. Ustedes han observado que todos los conocimientos y destrezas que han aprendido a lo largo de su vida, algunas se les han facilitado más que otras. Pues a estas se les llaman capacidades. Las capacidades pueden desarrollarse porque están relacionadas con el intelecto y la capacidad de aprender. Por lo tanto, el reto es identificar aquellas que se les facilitan y formarán parte de su arsenal de capacidades. Aquí les daremos dos ejemplos. ¿Qué te parece si inicias tú, Euriel? Claro. A lo largo de mi educación, desde muy pequeño, aprendí a leer y escribir. Pero con el paso de los años, se me ha facilitado la lectura, por lo que una de mis capacidades es leer y comprender rápidamente las ideas de un texto. Es tu turno, Euriel. Pues mira, durante mi estancia en la escuela, aprendí matemáticas y aprendí a escribir diversos textos. De estos conocimientos y destrezas, lo que más se me facilita es escribir textos, por lo que una de mis capacidades es la de escribir. Entonces, en términos sencillos, una capacidad es todo aquello que se te facilita aprender. Y, una vez aprendido, con la práctica podrás convertirlo en una habilidad y perfeccionarlo para volverlo una competencia. ¿Qué te parece, Euriel, si en este momento invitamos a nuestras y nuestros estudiantes al juego? Los invitamos a participar en el siguiente juego. En el juego del autoconocimiento, los únicos ganadores son ustedes, pues la meta a alcanzar es iniciar la aventura de conocerse a ustedes mismos e identificar sus capacidades. A continuación, les explicaremos en qué consiste cada etapa del juego. Vero, ¿te parece si presentas la primera etapa? Con mucho gusto, Euriel. La primera etapa se llama Mis Atributos Positivos. Tomen su cuaderno y bolígrafo. En pantalla podrán observar un cronómetro. Para la primera etapa tendrán un minuto. Para identificar la mayor cantidad de capacidades que reconocen en ustedes. Esto parece una tarea fácil. Sin embargo, al momento de escribir, se darán cuenta que identificar sus capacidades requiere cierto esfuerzo. En pantalla aparecerán algunas capacidades, de manera que pueden seleccionar las que consideren que practican con mayor facilidad. Les sugiero que al finalizar la sesión, verifiquen si lograron anotar cinco capacidades. En caso de que no haya sido así, busquen un momento de introspección para que concluyan la actividad. ¡Adelante! Ustedes pueden. ¡Corre tiempo! Comprender, planificar, crear, manipular, colaborar, participar, compartir, escribir, hablar, convivir, pintar, dibujar, reconocer emociones, organizar, observar a detalle, calcular. Es probable que ustedes hayan pensado en capacidades más específicas. Por ejemplo, en la capacidad para dibujar figuras geométricas, organizar a sus compañeros de equipo o eventos de la escuela, reconstruir objetos o bien pintar paisajes. Lo que ustedes hayan pensado o las opciones que hayan seleccionado de la lista son válidas, porque son las que cada una y uno de ustedes consideran como sus capacidades. Euriel, ¿podrías presentarnos la segunda etapa? Por supuesto, Verón. La segunda etapa se llama Haciendo Visible lo Invisible y consiste en visibilizar los atributos positivos que identificaste. Pero, ¿cómo? Hacerlos visibles se refiere a encontrar una acción en tu vida pasada o presente en la que hayas utilizado esas capacidades. Por ejemplo, una de mis capacidades es el dibujo y la puse en práctica al dibujar murales en la institución donde me formé como maestro y en una de las escuelas donde trabajé. ¡Qué interesante, Uriel! Por mi parte, reconozco que un atributo positivo mío es la creatividad y la he puesto en práctica en la construcción de animaciones para explicar una clase y en el diseño de actividades lúdicas para mis estudiantes. Ahora es su turno. Identifiquen cinco capacidades de las que se leerán y se mencionarán a continuación. Después, respondan. ¿Cómo ponen en práctica sus capacidades en la vida diaria? No se preocupen si en este momento no terminan la actividad. Puedan retomar esta etapa al finalizar la sesión. ¿Listos? Escuchen con atención. Pintar un mural. Hacer un dibujo. Escribir cartas. Escribir poemas. Leer libros. Comprender textos. Organizar eventos. Organizar mi guardarropa. Observar las estrellas. Observar los cambios en un experimento. Bailar. Interpretar mapas. Seguir las instrucciones de un sistema de posicionamiento global o GPS. Hablar con otras personas. Hacer amigos. Adaptarse a los cambios. Seguir reglas. Hacer maquetas. Hacer figuras de barro o plastilina. Hacer selfies. ¿Qué capacidades seleccionaron o anotaron? Si consideran que algunas de sus capacidades no se mencionaron, pueden añadir todas las necesarias. Les comparto que, por ejemplo, yo he seleccionado capacidades como pintar un mural y observar las estrellas. Ahora la maestra Vero les presentará la siguiente etapa. En la tercera etapa, llamada las partes que construyen mi identidad, tendrán que tomar una hoja blanca o una hoja de su cuaderno y dividirla en cinco columnas. Vamos a analizar nuestra identidad tomando en cuenta cinco partes que son las capacidades cognitivas, psicomotrices, afectivas, la interacción con otras personas y la expresión de las ideas. Como ven en la imagen, en la primera columna coloquen como título cognitivas conocimientos. Las capacidades cognitivas son aquellas que nos permiten procesar información para resolver problemas de la vida diaria. A veces se trata de conocimientos como saber que dos más dos son cuatro. Y en ocasiones se trata del conocimiento de un proceso como saber que primero se mezcla la pintura y después se usa la brocha. En la segunda columna, coloquen psicomotrices y destrezas. Son aquellas que les permiten manipular los objetos de su entorno a través de movimientos finos y gruesos. Es decir, aquellos que realizan con las manos y aquellos que ejercen con todo el cuerpo. Como cuando juegan fútbol o a las correteadas. Y cuando dibujan, en el primer caso, pueden saber su distancia con las personas que juegan. Y en el otro, hacer trazos más o menos gruesos. En la tercera columna ponen afectivas emociones. Se trata de aquellas que les permiten tener un control de las emociones y sentimientos que se generan por estímulos internos y externos. En la tercera columna, van a poner interacción con los otros. Esto se refiere a las capacidades que les permitirán relacionarse efectivamente con las personas que les rodean. Como la empatía, la solidaridad o el establecimiento de límites. Y en la quinta columna, expresión de tus ideas. Hablamos de aquellas capacidades que les permiten expresar de manera asertiva pensamientos, sentimientos y deseos. Con la intención de que otra persona los comprenda. Esta etapa es la más importante del juego. Pues les permite identificar los diferentes rasgos de su identidad y clasificar sus capacidades. Durante esta etapa, deberán clasificar sus atributos positivos y, si gustan, añadir otros que logren identificar. Elijan en cada columna las capacidades que se les facilitan. Les iremos mostrando diferentes opciones de acuerdo con el tema de cada columna. Vayan escogiendo las capacidades mientras las mencionamos para completar su reto. ¿Te parece si me ayudas a mencionar los ejemplos de capacidades cognitivas? Claro. En la primera columna tenemos comprender, relacionar, planificar, clasificar, observar sistemáticamente, razonamiento inductivo y razonamiento lógico. Posteriormente, en la segunda columna, algunas capacidades psicomotrices o destrezas son En la tercera columna se incluyen capacidades afectivas o emocionales, por ejemplo, valoración personal, vivencias y reconocimiento de tus emociones. En la cuarta columna se hace referencia a la interacción con los otros. Algunas de las capacidades al respecto son Integración al medio, establecer relaciones, colaborar, participar y compartir. Finalmente, en la quinta columna se mencionan capacidades de expresión como la oral, la expresión gráfica, la expresión artística y la escrita. Es importante mencionar que estas capacidades se relacionan, ya sea con el estudio, el trabajo o la recreación. Por ejemplo, el razonamiento lógico se emplea para resolver problemas de matemáticas, para comprender una teoría o para analizar un problema familiar y encontrar la manera de resolverlo. En el trabajo se emplea la capacidad de colaborar al conformar parte de un equipo que tiene como finalidad alcanzar un objetivo en favor de la empresa o institución donde se elabora. Lo mismo que en la convivencia familiar o con las personas de la comunidad, cuando se enfrentan a un problema colectivo. En la recreación se puede aplicar la capacidad de expresión artística mediante la música o la actuación, por ejemplo, en obras de teatro. Son interesantes los ejemplos que nos compartes, Vero. Entonces, esto que acabas de decir significa que tenemos capacidades para cada ámbito, es decir, para el estudio, el trabajo o la recreación. Así es, Euriel. Aunque, claro está que nuestras capacidades no son exclusivas para un solo ámbito, sino que una misma capacidad puede emplearse en diferentes ámbitos. Por ejemplo, la capacidad de organización podemos aplicarla tanto en el estudio como en el trabajo, porque esta capacidad nos ayuda a aprovechar mejor el tiempo y ser más productivos. Tienes razón. Las capacidades que tenemos y podemos desarrollar pueden aplicarse en los distintos momentos y etapas de nuestra vida. Finalmente, el maestro Euriel nos presentará la última etapa del juego. Para finalizar el juego tenemos la etapa cuatro, la obra de arte de mi vida. Soy yo. Les pedimos que elaboren un mapa mental en el que se dibujen al centro y tracen líneas al final de las cuales representen todo lo que identificaron en el reto anterior. Pueden apoyarse en su creatividad y realizar su mapa haciendo uso de otros materiales que tengan disponibles. El mapa que surgió del juego les permitirá identificar claramente las capacidades con altas posibilidades de convertirse en competencias, si las fortalecen a lo largo de su vida. Además, este mapa les servirá como guía para la elección de la profesión a la que quieran dedicarse, por lo que al percibirse a sí mismos como una escultura que va perfeccionando sus capacidades, generarán una visión que en el futuro podrá concretarse de manera satisfactoria. Imaginen su vida como una obra de arte. Pueden crearla, darle forma, está en sus manos. Les invitamos a que compartan esta experiencia con su familia y, si es posible, con su maestra, maestro, compañeras y compañeros. La socialización del aprendizaje es parte de la capacidad de comunicación del ser humano. Recuerden que, conforme pasa el tiempo, su identidad se transforma y se van reinventando a ustedes mismos, por lo que, en ocasiones, es importante que identifiquen todos esos rasgos que los hacen personas únicas en un proceso de cambios constantes. Agradecemos su atención, compromiso y responsabilidad al llevar a cabo esta actividad. Esperamos que el juego haya sido de su agrado y les brinde una orientación hacia el diseño de un plan de vida basado en el autoconocimiento de sus capacidades. Los invitamos a participar en la próxima sesión. ¡Hasta pronto!